hola bienvenido a mi canal anto y su receta hoy traigo buñuelos de naranja y sorpresa de halloween si queréis saber cómo se hace no iros y quedar hasta el final los ingredientes son una naranja un yogur natural 3 huevos un sobre levadura una pizca de sal una cucharada sopera de aceite de oliva 200 gramos de azúcar y 250 gramos de harina voy a empezar separando la yema de las claras a ver si me resulta el aparato este que tengo ahí 3 huevos vamos a hacer buñuelos de naranja ahí se queda la yema qué práctico y no cae nada de clara otro que se ha visto de de los de tape este exprimido es un exprimido rallado y separado de de clara bueno ahora en la clara la voy a poner aquí y la voy a montar voy a hacer un poquito de brazo y ahora se le va poniendo la yema y se va a batiendo levanto un poquito más la receta de bujuelos de naranja la naranja la he primido la he rayado la he primido y la he puesto en un vaso con la pulpa y todo con la pulpa de la naranja la ralladura de la naranja le voy a poner la sal el aceite el yogur es un yogur natural yo le he puesto un yogur tipo griego la pulpa de la naranja o sea la pulpa del zumo una naranja grande ahora le voy a poner los 250 de harina pero la vez la vez hacen bien poquita le voy a poner también sobre la levadura entero la pulpa de la naranja la pulpa de la naranja la pulpa de la naranja esto está ya esta mezcla la voy a dejar reposar sobre unos 15 minutos ahora pongo el aceite para freír aceite de semillas se fríe se van friando y se van pasando por azúcar esta masa no le he puesto el azúcar porque voy a bañar los buñuelos en azúcar y ahora mientras que los buñuelos están reposando la masa vamos a hacer con mi nieto arañitas de oreo venga Hugo a ver como hacen las arañitas así venga Isan tú no quieres araña ¿por qué? ¿ayúdala al hermano? no ¿por qué? ¿qué le estás poniendo Hugo? pata ¿la pata? tiene forma y ahora le ponen la parte de la otra parte y así aguanta más ponle la otra tapa de la otra galleta ahí la araña se resiste ¿eh? ya ¿y ahora qué le va a poner? los ojos los ojos ¿qué son? chocolate de la crema de las galletas ¿no? sí ¿qué son? ahora vamos a seguir formando las arañitas ya tenemos una en el plato y estas dos a los ojitos ya va lo negrito en los altos de los ojitos en los ojitos muy bien ¿para qué son las arañas? ¿para qué día son? ¿para qué? venga, yo te la agacho ¿para qué son, Hugo? para harún mira qué bonita la que da está bien anda, ya se va llenando el plato de araña bueno, ya tenemos hechas cuatro arañitas ¿y los ingredientes cuáles son, Hugo? los ingredientes son galletas oreo y regalí ¿qué regalí? a ver, coge cuál es la galleta oreo ese es ese es regalí y la oreo vea qué guapo pues venga estas son las arañitas que han hecho los mis nietos para Halloween esto es lo más difícil que me sale siempre porque me sale en vez de buñuelo churrito voy a ayudar un poquito con el dedo el aceite lo tengo más bien flojito para que se haga bien por dentro ahí solo se dan la vuelta pero a algunos le cuesta un trabajo le voy a poner un poquito más fuerte el aceite lo voy a poner un poquito más fuerte el peguye sándalo ahorita lo voy a poner Gracias. Bueno, algunos me salen más redonditos que otros. ¿Qué voy a hacer? Seguro que cuando vaya haciendo ya los últimos me salen más redonditos. Ya casi en los últimos buñuelos me están saliendo redonditos. Es que ellos solo se tienen que dar la vuelta, que algunos les tengan que ayudar, pero ellos se deberían de dar solito la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Y terminando de freírlo. Y ahora lo pasaré por azúcar. Ahora enseño cómo han quedado. Ya tengo aquí los buñuelos. No me han salido muy redonditos, pero bueno. Los voy a pasar por azúcar. Es bonita. No me han salido muy redondos, pero están buenísimos. Tiernecito. Con su sabor a naranja. La masa no le he puesto azúcar porque ya rebozado lleva azúcar. Pero si os gusta más dulce, le podéis usar un par de cucharas en la masa de azúcar. Yo siempre lo suelo hacer así sin azúcar. En la masa, claro, aquí sí. Bueno, bueno. Tampoco han quedado tan, tan finas. La próxima vez lo voy a hacer de viento, lo voy a rellenar de crema. Voy a poner atrás. Mirá. Tampoco están tan mal, ¿no? Bueno, pues estos son los buñuelos de naranja. Así que ya sabéis. Probadlo y verás como os gusta. Y si os gusta darle al like, compartir y suscribirse. Buen provecho.